Bien, arrancamos con un video más, vamos a estar trabajando un chamamé, Mercedita es un chamamé con tan solo tres acordes, con tres acordes abiertos, vamos a estar trabajando este video 13, número 13, trabajando la mano derecha, la secuencia de acordes de Mercedita, ya hemos trabajado otro chamamé, viejo naranjal, y también en el video anterior trabajamos literaleña, que son similares, en cuanto al rajeo, hay diferentes variaciones en cuanto al rajeo de chamamé, en este caso vamos a hacer la que hemos trabajado ya, y le vamos a sumar otra variación de chamamé, los acordes que vamos a trabajar son, Mi menor, La menor, y Si sentimos, esos tres acordes, Mi menor, La menor, y Si sentimos, tan solo eso, arrancamos entonces con el rajeo de chamamé, repasemos el rajeo de chamamé que ya hemos trabajado anteriormente, se acuerdan que eran cinco hacia abajo, eran pulgar, abajo, una, pulgar, una, pulgar, es igual a la lita de la leña, es pulgar, una, pulgar, una, pulgar, si, arrancamos con pulgar y terminamos con pulgar, con Mi menor, pulgar, una, pulgar, una, pulgar, una, pulgar, si, arrancamos con pulgar y terminamos con pulgar, una, es arriba, una mano, una, una mano, una, ¿si? 3, 4, abajo, pulgar, 1 spouse, 1 ,2 ,3 ,4, 5, 1,2 ,3 ,4 ,5, éste es el movimiento Hidro la Leña, Chama B, si, es esto, otra variación que también podemos ir jugando también, bajando es el segundo hacia arriba, o sea, esto, esto, si, y el primero, arrancamos el primero con el abanico, o sea, abanico abajo, arriba, subimos para arriba el pulgar y el tercero abajo, el cuarto abajo y el quinto abajo, el tercero y el cuarto y el quinto, o sea, el tercero abajo, el cuarto es abrir la mano, el tercero es con el pulgar, o con el cuarto, o con la mano, y el quinto, el pulgar, este, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, o este, o el, o el, o el, hicimos base, también, cambiar la primera bajada, la primera bajada que ya hemos trabajado en los videos anteriores, la primera bajada podemos cambiar por el abanico, el abanico, o sea, el puño, chico, anular, mayor índice, hacer esto, si, esto, chico, anular, mayor índice, esto, si, la primera bajada, cambiar el pulgar por el abanico, esto, esto, si, la base que ya hemos trabajado mucho, y bueno, y la variación que hicimos hoy, la subida, si, da menor, mi menor, si sé séptima, y mi menor, bien, por ahí, el rajeo de chamamé, vamos con la secuencia de acordes de Mercedita, arranca con mi menor, si, uno, dos con mi menor, uno, dos, la menor, uno, dos, mi menor, si séptima, mi menor, o sea, sería, la menor, mi menor, si séptima, mi menor, todo un movimiento con cada acorde, mi menor, la menor, mi menor, si séptima y mi menor, en ese orden las primeras estrofas y mi menor, así, le subo un poquito a la melodía, dos con mi menor, dos con mi menor, dos con mi menor, dos con si séptima y dos con mi menor, le subo un poquito a la melodía, la menor, como queda, mi menor, como queda, mi menor, que dulce en cala, un régulo, mi, seis y da, no, así, con el sin da, no, lo digo, mi, una de mi menor, no, la segunda estrofa, porque la melodía no cambia, mi menor, la con la, la con la menor, arruiné con mi, una tabla en donde quede así, trigale provisos a mi, santamelo y ahí estamos al pie del estribillo, tan solo, bueno, mi, la, mi, si séptima y mi menor y ahí estamos al pie del estribillo, y el estribillo es muy simple, mi menor, si séptima, mi menor, si séptima, mi menor y ahí está todo el tema, o sea, hacemos dos movimientos en el estribillo, dos movimientos con mi menor, dos con si séptima, dos con mi menor, dos con si séptima y dos con mi menor, a ver, les sumo un poquito la melodía del estribillo, mi menor, y así nació, así no querés, ni ilusión, mi, mucha fe, pero no sé, si el amor se marcha, si soy un, mi, doble, abandonar, loco a ver, si, libre, mi, complender, mi, querer, si, reducir, por no querer ir, mi corazón, si? y ahí está todo el tema, bien simple, a ver, hacemos dos movimientos en el estribillo, mi menor, y así nació, si, no hay que, verdad, loco a ver, me más donar, si? le dije, loco a ver, si, libre, mi corazón, si no hay que, loco a ver, si, siempre, loco a ver, si creí en mi corazón, sin el piecile, por no querer ir, si te coches miyr Como siempre, esta es la forma simple, después que lo interpretemos y lo hagamos la mitad del tema, al cierre voy a tirar algunas cositas más para aquellos que están más avanzados, así que vamos a ir a poquito también a aprovechar más allá que van a tomar un poquito estos videos de la mano aquellos que arrancan desde cero guitarra, pero también darle algunas herramientas, aquellos que están más avanzados, bueno, después que lo interpretemos, le hago algunos adornos más que quedan bonitos también para este chamamé, así que por ahí estaría toda la secuencia de acorde, porque bueno, la segunda parte es exactamente igual, así que es un tema ideal para arrancar, suscribite, comentá, compartite material para que guitarreros, guitarreras se sumen a esta gran comunidad, en la descripción están todas las redes, tanto Facebook, bueno, la página, el grupo, Facebook, una gran comunidad de guitarreros que día a día estamos compartiendo en esto del aprendizaje de la guitarra y subiendo material para ir compartiendo, sí, bueno, acercate a todas las redes, ahí que está en la descripción también, a su vez hay un enlace de un blog donde está la letra con los acordes bien claritos, el enlace está en la descripción, sí, ahí está todo, digo, incluso está también, todo, y están todas las redes en la descripción, así que nada, bueno, vamos a intentar hacerlo juntos como a ver, para trabajar los tiempos, esta parte siempre, la idea de esta parte de la interpretación de la mitad del tema, es que bueno, deberemos cantar juntos para trabajar los tiempos, sí, así que bueno, arrancamos vamos a conocer, vamos a conocer, que dicen canto tienes, recuérdome merceditas, nos van a dar florecitas, gormíos de una vez, la conocí en el campo allá muy lejos, Una tarde donde crecen los guilares, mi novia de esa ruta Y así nací un no querer, y un no con un llave Y yo no sé por qué el amor se marcha en el cielo Y amándola un loco amor, si llegué a comprender Que querer, que destruir, porque le di mi corazón Si en este caso yo lo hice con este, pero bueno, la otra variación Cada vez en la canción me amanejando, tomando de mi cajón Y otra linda canción Con la otra variación queda bien, ¿sí? El rajeo Ahora bueno, vamos a complicarlo un poquito más, ¿sí? A ver, hacer algunos adornos que estos, estos adornos se pueden utilizar en otros ritmos También en samba, también, se utilizan mucho Por ejemplo, estamos acá A ver, es como hacer un pasaje por otros acordes para caer después en el acorde que venimos trabajando Por ejemplo, en el estribillo, ¿no? Y así, y así nació En vez de, cambiamos ese pasaje de mi menor a si séptima Que lo cambiamos haciendo dos y dos Pero hay un movimiento que no Y así nació Hay un movimiento con mi menor, ¿no? Hay un movimiento con mi menor, ¿no? Que no lo hacemos Y hacemos esa bajadita Solamente le hiciendo pungar Marcamos mi, re mayor, do mayor y si séptima Y ahí caemos en el acorde si séptima, ¿sí? Es como Y así nació Con mi ilusión Con mucha fe Exactamente lo mismo Hay un movimiento en mi menor Que lo evitamos Que lo cambiamos por Marcando mi menor, re mayor Bajando para el pulgar Do mayor y si séptima ¿sí? Entonces queda muy bonito Seguimos, ¿no? Llamándola con loco Llamándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que el querer, lo que tuvi Porque le di mi corazón Y acá Paso el cibri Porque le di mi corazón No barrajeo Ahí al cierre el escribillo Podemos hacer esa bajada Le di mi corazón Sol, la menor Sol, si séptima Y mi menor También es otro adorno Que queda muy bonito ¿sí? A ver el escribillo Entonces, ¿cómo sería? A ver, con los adornos Y así nació mi menor Y así nació mi no querer Con mi ilusión Con mucha fe Pero no sé Porque la flor se marcha Porque la flor se marcha y estoy muriendo Y así nació mi no querer Porque la flor se marcha y estoy muriendo Y así nació mi no querer En ambas Por ejemplo, a ver, que se me ocurra Para, para ver Cuando ya la luz Mi candelarico De mi corazón Vuelve de mi tierra Lleva ante mi cola Y canta la flor Se dan cuenta que en vez de pasar Del mi menor al si séptima Hagamos Mi menor Re mayor Do Si Y canta la flor Ahí está El mismo recurso Si Se utiliza muchísimo En este caso Los acordes que van Del mi menor Al si séptimo Va Re Do Y si Ahí cae Y en el acorde Que Que termina Si Más o menos por ahí Así que nada Bueno A seguir trabajando así Pegadito Pegadito Van a ir más videos Con esta secuencia de videos De arrancar guitarra De que sea Si Pegadito Pegadito Con los ritmos Con los géneros Temas que han sugerido Así que bueno Están atentos Compartirte material Para seguir trabajando Si A ver La ignoración Con tu amor Si llegué A comprender Que es querer Lo que es tu tiempo Que le di Mi corazón Lo que es tu tiempo 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 Lo que es tu tiempo